Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. La Celeste se impone en los penaltis ante un Brasil apagado y se enfrentará con Colombia en semifinales. Uruguay apagó la luz de Rodrigo y Endri. El meta Sergio Rochet cerró la portería en un mano a mano con Rafinha y la tanda final envió al cielo al equipo de Marcelo Bielsa. El portero Rochet en modo héroe y muralla, tan solo un gol recibido en toda la Copa América. Lleva siete arcos invictos en sus últimos ocho partidos disputados con la Celeste y hoy cuando Uruguay más lo necesitó, atajó un penal con Brasil en la tanda decisiva. Con Rochet en la portería charruda, está más que bien resguardada. La tanda de penaltis premió este sábado el hambre y la fe de la selección uruguaya que ganó 4-2 a Brasil tras el 0-0 de los 90 minutos para quedarse con 10 hombres en el último cuarto de hora y envió a la Celeste a las semifinales de la Copa América en las que espera a la selección colombiana de fútbol. Así reacciona la prensa brasileña y la prensa europea Victoria de Uruguay. El diario O Globo de Brasil escribió Brasil pierde ante Uruguay y queda eliminada de la Copa América. Después de 90 minutos de mucha pelea y poco fútbol, Brasil fue eliminado en penaltis por Uruguay en cuartos de final de la Copa América y regresó a casa. Incluso después de tener un jugador más, Brasil tuvo 20 minutos para matar el partido en el tiempo reglamentario, pero no tenía ni la competencia para hacerlo. Ahora Uruguay se enfrentará a Colombia en semifinales. El diario ESPN para Brasil escribió Uruguay elimina a Brasil en penaltis en un partido estilo UFC de Las Vegas y pasa a semifinales de la Copa América ante Colombia. En un partido que recordó más de una edición de la lucha UFC de Las Vegas, Uruguay derrotó a Brasil por penales 4-2 luego del empate 0-0 en tiempo reglamentario. El duelo de este sábado tuvo muy pocos momentos de emoción y estuvo marcado principalmente por faltas, discusiones entre jugadores y peleas por todos lados. La Celeste acertó mejor en los tiros que le quedaban y ganó la heroica clasificación 4-2 en Las Vegas, eliminando a Brasil del torneo. El diario Marca de España escribió Uruguay está en semis tras un partido durísimo que castiga a Brasil en los penaltis. Uruguay es semifinalista, la tanda de penaltis a favor de la Celeste, pero ninguno mereció ganar la verdad. Una tanda que Brasil afrontó sin Bini ni Rodri y con fallo de Militao. El Meta Rochette fue el héroe charrúa, fue un partido de poco fútbol y creatividad. En este sentido hay que destacar al madridista Hendrik, que aunque tiene 17 años, demostró un arrojo y potencias asombrosas. Por lo demás, muy decepcionante este Brasil. El diario 6new.com de Inglaterra escribió Uruguay vence 4-2 a Brasil en penaltis tras 0-0 y avanza a semifinales de la Copa América. Esta victoria fue la primera uruguaya sobre Brasil en 13 enfrentamientos desde el 2001, pero el Uruguay del famoso entrenador Marcelo Bielsa ahora ha vencido a Brasil en partidos consecutivos por primera vez desde 1992. La albiceleste es semifinalista y enfrentará a Colombia un duro partido mientras Argentina la tiene más fácil al enfrentar a Canadá. El diario ESPN para Europa escribió Uruguay venció a Brasil en penales y se medirá a Colombia en semifinales. El partido pintaba para ser el más brillante de la serie de los cuartos de final. Uruguay llegaba como favorita tras su aplanadora primera ronda, mientras que Brasil sin Vinny Jr. estaba en la oportunidad de dar un golpe de autoridad en la Copa América. Sin embargo, el partido pasó más tiempo detenido por faltas que oportunidades de gol. Uruguay probó suerte con remates de Darwin Núñez y disparos de larga distancia de Fede Valverde, mientras que Brasil poco generó pese a tener un hombre más durante los últimos minutos del encuentro. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.